Oye, la educación de nuestro perro al final es algo muy importante. Nuestro perro va a estar, pues una media, si todo va bien, entre 9-14 años con nosotros. Y, oye, pues esos años, si invertimos en educarlo y en crear esos sistemas de comunicación efectivo entre nuestra familia y él o entre él y nosotros, pues oye, el resto de años que vamos a convivir con él, pues la verdad que van a ser mucho mejores, ¿no? Hola, muy buenas. Bienvenido, bienvenida a este quinceavo episodio de Mi Perro Educado. Ya sabes que en esta serie ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Y, bueno, en este episodio vamos a comentar si realmente vale la pena o no invertir dinero en la educación de nuestro perro. Yo soy Manuel, soy psicólogo coach, soy educador canino y voy a estar acompañándote en la próxima media horita, durante este directo. Recordarte, antes de empezar, del 30 de enero al 6 de febrero tenemos el taller online Educando a mi Perro. Vamos a hacer un taller, pues bueno, durante cuatro días, va a ser casi una semanita con cuatro episodios en los que vamos a profundizar sobre muchísimos temas. Y es un taller que está orientado para que toda la información que tenéis, tanto en el canal como aquí en los directos, podáis desarrollarla mucho más y podáis pues sentar bases de trabajo más sólidas con vuestro perro. Así que os voy a poner ahora el enlace aquí en la descripción. Lo tenéis en los que estáis viendo en YouTube, lo tenéis en la descripción. Y los que estáis en Instagram, lo tenéis en la biografía. Y bueno, nada, decirte, bueno, si no te has suscrito todavía al canal de YouTube, te agradeceré mucho que te suscribas. Lo mismo te digo, si estás en Facebook o estás en Instagram, dale a seguir la cuenta, vas a volver muy contento. Y bueno, decirte si te interesa este tema, quédate hasta el final porque el directo no se va a quedar subido en YouTube. Lo retiramos pues para trabajar con los contenidos y tal. Probablemente alguna parte más adelante suba este directo, pero no va a quedar, ahora mismo no va a quedar en abierto. Así que nada, te quería decir esto. Y bueno, vamos ya al tema que nos implica. ¿Qué maneras tenemos para educar a tu perro, a nuestro perro? Pues básicamente, la primera manera por la que empezamos todos, yo me incluyo, fue pues yo mismo, lo que con mi primer perro, pues hice lo que me pareció que tenía que hacer. Y bueno, las cosas pues salieron como salieron, ¿no? Algunos aspectos fueron bien, otros no fueron tan bien. Luego, la segunda manera que tenemos probablemente sea pues el recibir consejos de personas cercanas a nosotros, personas que conocemos que tienen perros. Algunos, bueno, pueden funcionar algunas cosas, otras no. Luego ya el siguiente nivel es pues empezamos a buscar vídeos en YouTube o en libros, ¿no? Empezamos a buscar como información. Yo en mi momento, cuando empecé a tener perro, pues no había todavía tecnologías como hay ahora. Y entonces, pues bueno, recurría pues a unos vídeos que habían en cintas de OVHS o en beta o a libros. Hoy en día todo esto es más fácil, tienes un montón de información en las redes sociales. No sé si es más fácil, desde luego, evidentemente es más fácil acceder a contenidos de información, a contenidos ingentes de información, demasiada información, ¿no? Porque nos llevamos a abrumar, a perder entre tantas cosas, entre tantas metodologías, entre tantos consejos para trabajar una cosa o una misma cosa. Y luego, pues después tenemos ya el tema de recurrir pues a un adiestrador profesional, bien sea por la vía presencial o por la vía método de programa online, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el adiestramiento presencial y el adiestramiento online? Es algo que quiero explicarte también en este directo, quiero que hablemos de ello. Bueno, básicamente vamos a hablar de las similitudes y de lo que es muy importante. Y es que tú tienes que aprender lo que te propone tanto el programa online como tu entrenador presencial, lo tienes que aprender y tienes que ser capaz de ese conocimiento que estás adquiriendo, ponerlo en práctica con tu perro, sin el apoyo, sin el apoyo de tu entrenador o sin el apoyo de estar pues viendo las lecciones. Porque esto es lo que realmente va a hacer que tengas los resultados que esperas tener, ¿no? Al final, digamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es como si tu perro ahora mismo tiene una visión de ti en base a cómo tú te comportas con él, en base a cómo lo estás guiando, ¿no? Entonces tú, a través de un método de entreno, de un sistema de entreno, lo que vas a hacer es que vas a ir aprendiendo a comportarte con tu perro, a interaccionar con tu perro de una manera diferente a la que estabas haciendo. Porque lo que estás haciendo hoy te lleva a los resultados que tienes hoy, ¿no? Entonces, pues evidentemente quieres cambiar, quieres obtener unos resultados diferentes y para obtener unos resultados diferentes tienes que tú hacer cosas diferentes. Si no, pues vas a obtener, vas a ir obteniendo lo mismo. Entonces, se trata de que aprendas cosas nuevas, cosas técnicas nuevas, procedimientos nuevos, que lógicamente desconoces, si no, pues no los estarías implementando y los pongas en práctica. Entonces, esto es muy importante porque hay personas que entran en un programa, bien sea, yo creo que pasa más presencial. En el programa online, creo que la gente, los alumnos que entran, las personas que entran, están como más predispuestas, si tienen una conciencia previa, más importante de que tienen que hacer un cambio ellos y tienen que aprender una serie de cosas, de pautas para poder conseguir el resultado con su perro, ¿no? En cambio, pero incluso hay personas que entran en online y aún tienen esa percepción, ¿no? Esa idea equivocada de, bueno, voy a hacer el programa y casi que no tengo que hacer nada y todo se va a solucionar. Y no es tan así, ¿no? Y en presencial, pues muchísimo más, ¿no? Tú tienes que aprender lo que te están enseñando para luego poder ponerlo en práctica. Esto no hay vuelta de hoja, ¿no? Tiene que ser así. Entonces, en el programa presencial, pues evidentemente vas a tener a tu entrenador al lado tuyo, que te va a dar durante esa hora, pues que estés con él, en ese momento que estés con él, pues te va a dar unas pautas y tú vas a tener que replicar esas pautas luego, ¿no? Cuando estés solo. En el programa online tienes que verte unas lecciones y luego estas lecciones las tienes, o una lección y ponerla en práctica luego, ¿no? Lección por lección y vas poniendo en práctica. Entonces, diferencias importantes. Claro, en el presencial, tú en el momento de clase puedes preguntar al profesor en el online, normalmente no vas a estar todo el programa con tu profesor conectado online, pero sí que en muchos programas tienes la opción de asistir, pues a un apartado de preguntas o a unas clases que hay concertadas ciertos días a la semana en los que, bueno, tú puedes presentar vídeos de tu trabajo, tú puedes hacer las preguntas y demás. Entonces, esto básicamente serían las dos diferencias más importantes. Entonces, lógicamente, el programa presencial siempre va a ser mucho más cerrado en cuanto a tiempo porque, bueno, como depende del tiempo de tu entrenador, pues va a ser más caro que el programa online. El programa online, pues, se graba una vez, se monta todo y luego no requiere de ese tiempo físico de tu entrenador, aunque sí que muchos de los programas online, por ejemplo, los míos, pues, bueno, tenemos un equipo detrás de profesores, de soporte al alumno, un montón de cosas que hay gente trabajando, pero aún así todo permite que el resultado final, pues, sea más económico que no si tienes que contratar un adiestrador presencial. Hablamos de un buen adiestrador presencial, ¿vale? Porque probablemente te vas a encontrar, pues, adiestradores bastante económicos por ahí, probablemente, no lo sé, o mucho más económicos que otro, pero evidentemente las cosas tienen un precio. Si cuando queremos comprar barato, pues, lo normal, lo normal es que acabemos comprando dos veces porque lo barato no nos ha salido bien y acabamos comprando lo caro o lo más costoso que es lo que teníamos que haber comprado en la primera instancia. Seguramente te debes sentir identificado con esto. A mí me ha pasado con muchas cosas en la vida. No con el adiestramiento, pero sí con otras muchas cosas. Entonces, bueno, creo que básicamente estas son las diferencias más importantes. Puede que me deje algo y voy a ir retomando, si caso, a lo largo del directo, cuando me salga. Entonces, diferencias, ahora yendo un poquito más al tema online, diferencias que te puedes encontrar entre si tú quieres entrenar a tu perro viendo vídeos en abierto en YouTube o quieres entrar en un programa de educación. Bueno, pues, básicamente, como te he dicho antes, ¿no? Claro, si tú entras en mi canal de YouTube, por ejemplo, creo que ahora mismo hay unos 260 vídeos que no siguen ningún hilo conductor. Yo cada semana, cuando subo vídeo, pues, ese vídeo hablo de una cosa, ¿no? Entonces, claro, lógicamente, eso está desestructurado, no sigue un paso a paso. Tú esto, a ti te complica muchísimo y es por esto que muchas veces probáis cosas o pruebas cosas que encuentras no solo en mi canal de YouTube, en cualquier sitio de la red y no acaban de funcionarte porque no tienes un paso a paso, ¿vale? Entonces, es súper importante que entiendas y que sepas que la educación de tu perro general necesita un paso a paso, requiere de un paso a paso para hacerla de la mejor manera posible y luego ya, en concreto, solucionar problemas concretos dentro de la educación de tu perro, dentro de la convivencia con tu perro, pues, también requiere de un paso a paso, ¿no? Simplemente es un, yo que sé, un vídeo, ¿no? De estos típicos en que puedes encontrar. 5 tips para solucionar la agresividad de tu perro, ¿vale? Muy bien, estos 5 tips seguro que son tips fantásticos, maravillosos y que funcionan bien, pero tu perro y tú necesitas previamente tener unas bases de entendimiento porque si no, tú vas a querer enseñar esos tips y no va a funcionar, no te va a funcionar porque tu perro no sabe escucharte, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? No tiene esa capacidad de regular sus emociones, no tiene esa capacidad de gestión o de autocontrol, de gestión emocional o de autocontrolarse por sí mismo. Tú le dices, le hablas en tu idioma y a él le suena chino, no tenéis consolidado ni configurado un sistema efectivo de comunicación. Entonces es por esto, ¿no? Que no te salen, ¿no? Las cosas que has probado. Seguro que es por esto. Al final, todos los perros pueden aprender y si no aprenden, pues seguramente es porque no estamos siendo capaces de seguir ese paso a paso que necesitamos seguir o transitar para conseguir ese resultado que queremos obtener, ¿vale? Realmente seguir ese paso a paso que vas a encontrar en un programa de educación canina es lo que te va a dar pues esa seguridad y vas a estar sintiendo que, oye, voy siguiendo los pasos que he de seguir y voy a ir consiguiendo los resultados, incluso ya voy viendo poquito a poco porque al final es un proceso interdependiente, los primeros bloques de elecciones de un programa pues son la base. Por ejemplo, nosotros trabajamos pues el tema del autocontrol, de la comunicación, de que tu perro te aprenda a escuchar y hacerte caso y cuando tenemos esto empezamos a poner encima otros nuevos aprendizajes, ¿no? Que es pues el control a corta distancia, luego ampliamos a control a larga distancia, pero ves, todo es interdependiente, no empezamos a trabajar el control a larga distancia cuando nuestro perro todavía no sabe escucharnos, ni siquiera cuando está cerca nuestro, ¿no? Pues probablemente esto es lo que te pasa si has intentado pues consultar algunos vídeos de YouTube y no has encontrado la solución, o más que encontrado no has dado con la solución, ¿vale? Entonces muchas personas dicen, es que ya he probado lo que dices en los vídeos de YouTube y no me ha funcionado, sigo con el problema o sigo con los mismos problemas y esto, claro, es una lástima porque al final en algunos casos da una falsa percepción de que las técnicas de entreno no funcionan y la verdad es que está muy alejado de la realidad, ¿no? Lo que está pasando es lo que te acabo de describir, ¿no? Que te faltan unas bases, te faltan unos fundamentos para poder pues poder en práctica, poder implementar y conseguir los resultados que estás esperando a través de esas técnicas. Bueno, decirte que si quieres mejorar los paseos, que no ladre, que no tire de la correa o tener un perro bien educado que está pendiente de ti y que te obedece, la verdad es que no es tan difícil, pero lógicamente pues tienes que seguir, como te digo, ¿no? Mucho mejor si sigues un programa bien estructurado, un programa incluso, si puede ser, que recibas atención personalizada, todo esto te va a facilizar muchísimo el tiempo, tu tiempo y va a optimizar los resultados. En este sentido, como os he dicho antes, te lo vuelvo a repetir por si te acabas de enganchar al directo, del día 30 de este mes al día 6 del mes que viene, vamos a estar dando, voy a estar dando el taller online, Educando a mi perro. Vas a entender dentro del taller por qué no te hace caso, por qué o por qué es reactivo, por qué se muestra agresivo durante, ante ciertos estímulos. Vamos a estar trabajando sobre los principales errores que cometemos, o que cometen, yo no los cometo en principio, la mayoría de propietarios de un perro, la mayoría de tutores de un perro. Veremos cuáles son las bases para empezar a hacer las cosas bien y vamos a trabajar sobre todos estos fundamentos. Vas a aprender de verdad que un montón de cosas, es un taller que es para que puedas poner en práctica todas estas cápsulas de conocimiento que te entrego semanalmente o incluso te estoy entregando a diario para que puedas profundizar mucho más en todo esto. El último día también decirte que si lo deseas, vas a tener la oportunidad, si quieres seguir mejorando y aprendiendo más todavía y profundizar más en todo lo que os haya explicado, vas a tener la oportunidad de entrar en el programa extensivo Mi Perro Educado. Pero bueno, de todo esto ya hablaremos en el taller el último día. Ahora os voy a dejar por aquí el link para los que queráis registraros. Os dejo el link en los comentarios, si estás en Instagram lo tienes en la bio, por aquí arriba, ¿vale? Y nada, pues regístrate y estamos en contacto por esta vía. Ahora quiero que hablemos un poquito sobre los errores que cometemos cuando queremos contratar un adiestrador a la hora de buscar entrenador, adiestrador, educador. Bueno, decirte, es un concepto diferente, educar al perro o adiestrar al perro, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, deberías buscar un educador, ¿vale? Lo que pasa es que a veces lo ponemos todo bajo el paraguas del adiestramiento, pero el adiestramiento básicamente son habilidades que tú le enseñas a tu perro, son, sí, básicamente, pues esto, habilidades, ¿no? Incluso puede ser enseñarle a sentarse, a tumbarse, a no tirar de la correa, incluso podríamos decir el tema de que acuda a tu llamada, podríamos considerarlo dentro del adiestramiento, incluso todas las habilidades, que si dar la patita, que si saludar, que si no sé qué, pero nos interesa profundizar un poco más y nos interesa educar bien a nuestro perro, porque podemos tener un perro muy bien adestado que sabe dar la patita, que sabe hacer piruetas, pero no está bien educado y no sabe adaptarse al entorno social de una manera, pues, adecuada como tiene que adaptarse, ¿vale? Entonces, ya, los procesos de educación son como más complejos, están más centrados, pues, en temas de regulación emocional, autocontrol, gestión emocional, modificación incluso de conductas, etc. Entonces, bueno, es algo que deberías tener en cuenta y a lo que vamos, pues, yo creo que uno de los errores más frecuentes es ponerse en manos de una persona que no sea un profesional o que sea un aficionado, alguien que lo está haciendo a tiempo parcial. Podría ser un error. Me digo que todo el mundo que lo esté haciendo a tiempo parcial lo esté haciendo mal, ni mucho menos, pero evidentemente, si tú dedicas tu vida a algo, vas a ser más bueno y vas a estar más capacitado que si solo te dedicas a ello parcialmente, al menos es mi filosofía, ¿no?, de cómo entiendo las cosas. Yo, por ejemplo, lógicamente, cobro por mis programas de entreno porque me dedico a ello, ¿no?, y estoy continuamente, pues, reciclándome y estoy continuamente adquiriendo nuevos conocimientos y una parte importante del dinero que gano, pues, va destinada automáticamente a formaciones, a hacer viajes para formarme en diferentes sitios. Por ejemplo, ahora, hace poco estuve en Estados Unidos, pues, haciendo diferentes formaciones, trabajando con diferentes adistradores, aprendiendo una serie de cosas, pues, lo he traído aquí y, bueno, pues, con todos estos nuevos conocimientos, pues, voy desarrollando, pues, la manera, o voy, sí, desarrollando la manera en que tengo de trabajar y el conocimiento que transmito a mis clientes. Claro, si yo esto me dedico a hacer el adistramiento a tiempo parcial, tengo que dedicar una parte muy importante de mi tiempo y de mis recursos y de mi energía a vivir, ¿no?, a ganarme la vida de otra manera. Con lo cual, yo no voy a estar poniendo todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi potencial en hacer mejor mi trabajo como adistrador, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, ¿no? Yo te recomiendo que vayas a un profesional, a una persona que realmente se dedique de verdad al tema, pues, de la educación canina. Luego, otro aspecto que hemos comentado antes, que también, para mí, desde mi punto de vista, es un fallo, es guiarse por el precio. De, ah, bueno, los dos me gustan, pero este es más barato. Me voy a este que es más barato. Pues, al final es lo que te digo, guiarte por el precio más bajo, o probablemente no vaya a ser una buena decisión, porque es un poco como lo que te he dicho, ¿no? Cuando compras algo de mala calidad, al final se acaba rompiendo, acaba sin funcionar demasiado bien y tienes que acabar comprando aquello que era, que costaba más dinero y que es lo que te va, que tiene más calidad, ¿no? Al final, pues, como todo en la vida, ¿no? Las cosas, la calidad se paga. Esto es así. Entonces, pues, oye, la educación de nuestro perro al final es algo muy importante. Nuestro perro va a estar, pues, una media, si todo va bien, entre 9, 14 años con nosotros. Y, oye, pues, esos años, si invertimos en educarlo y en crear esos sistemas de comunicación efectivo entre nuestra familia y él, o entre él y nosotros, pues, oye, el resto de años que vamos a convivir con él, pues, la verdad que van a ser mucho mejores, ¿no? Esto van a ser de más calidad. Esto es indiscutible, ¿no? Entonces, pues, claro, para mí es algo que vale bastante la pena. Otra cosa que no me convence y que considero que es un error es el tema de contratar las visitas sueltas. Desde mi punto de vista, es algo que se puso bastante en auge a partir de la crisis del 2008 y todavía perdura un poco, creo que no tanto y para mí es un error garrafal porque al final necesitas un programa y una estructura y transitar con una estructura. Las visitas sueltas es que me parecen, no sé, que es verdad que en una, dos, tres visitas puedes conseguir ciertos resultados, pero eso está en el aire, todavía no es sólido y muchas veces, pues, ya se dejan, yo no trabajo con visitas sueltas porque no me convence para nada el sistema porque yo sé que voy a visitar a una persona o una persona va a recibir una tutoría online o lo que sea conmigo, una, dos, tres, y va a conseguir cambios y se va a pensar que ya está, ya está, ya ha conseguido los primeros cambios, ya está y no es así, hay que consolidar, hay que pasar por un proceso y ese proceso se puede, pues, pueden salir imprevistos, no es una cosa de tres visitas, entonces tiene que haber un seguimiento y esto es súper importante si quieres fijar los resultados, si quieres obtener resultados que perduren en el tiempo, entonces, si tú te haces tres sesiones y ya he mejorado, vale, muy bien, ya está y no me quiero gastar más dinero porque ya he mejorado, yo te digo desde mi experiencia que es un espejismo, que es un espejismo porque necesitas, pues, seguramente readaptar ciertas partes, necesitas esperar que el perro integre los conocimientos y ver, pues, cómo va funcionando un poquito más adelante, hay que haber un seguimiento, hay que haber un seguimiento en la mayoría de los casos, no te digo que para alguna cosa esporádica te puede ir bien una o dos visitas, pero te digo, para la mayoría de los casos necesitas un proceso, así que yo te recomiendo que de verdad entres en un proceso si estás planteándote de educar a tu perro y pues nada más, decirte, si quieres empezar, como te he dicho, te invito al taller para que puedas empezar a poner esas bases sólidas, para que puedas empezar a conocer la metodología con la que trabajamos en Canning Service y como te he dicho antes, después del taller, pues, bueno, te voy a ofrecer la posibilidad de que puedas entrar en el programa extensivo Mi Perro Educado, es un programa que tiene acompañamiento personalizado, que puedes entrar en clases en directo, además, pues, bueno, está prácticamente todo el contenido, mucho más de la mitad del contenido está nuevo, recién grabado ahora mismo, con cosas que he traído de Estados Unidos, técnicas, estuve trabajando con varios de los mejores educadores y administradores de Nueva York, del estado de Nueva York, en Manhattan y en diferentes sitios, y bueno, además, hay un montón de técnicas y de procesos de coaching que hemos puesto, pues, para ayudar a los alumnos a mejorar, a integrar los procesos y a mejorar los resultados, así que, oye, voy a ver los comentarios que me estáis haciendo, que no he mirado comentarios hoy, a ver si hay algún comentario interesante que os puedo responder, vamos a ver, Fabiola, muy buenas, yo no tengo acceso a algún alistador cercano, más o menos así, tengo mucha fe que siguiendo tus indicaciones tendré más éxito, bueno, pues, gracias Fabiola, te recuerdo que hay un montón de procesos online, que si no tienes alistador cerca, pues, probablemente puedes entrar en algún problema online, en un programa online, vamos a ver qué más me dice por aquí, vale, mira, Pili, muy buenas Pili, buenos días a todos, gracias por tu tiempo Manuel, tengo un cruce de Malinoa, muchos miedos por mal alistador, tu sistema es el que se está trabajando con él ahora, me planteo el tema online, vale, sí, me recuerda una cosa, vale, algo que quería comentaros en cuanto a cosas importantes a tener en cuenta para elegir un adiestrador o elegir, entrar en un proceso de adiestramiento, y es que te has de sentir cómodo con la metodología, vale, antiguamente la tendencia era hacerlo todo como mucho más militar, mucha exigencia, bueno, de hecho, el adiestramiento tiene un origen militar, en la Primera y Segunda Guerra Mundial se empezaron a adiestrar los perros con funciones de guerra, entonces, todo esto evidentemente ha ido evolucionando al igual que ha ido evolucionando la enseñanza para los niños en la escuela, entonces, yo cuando empecé hace ya más de 25 años era todo muy diferente y el perro pues tenía que aprender sí o sí y se presionaba mucho más al perro y se entraba pues en procesos de que el perro pues aprendía muchas veces por evitación para evitar pues que no se le generase incomodidad y demás, hoy todo esto ha cambiado muchísimo, sí que es verdad que todavía hay una parte importante de profesionales que trabajan con una metodología bastante tradicional, pero hay otra parte también muy importante en la que yo me incluyo de adiestradores y entrenadores, educadores que trabajamos desde una metodología mucho más actualizada, ¿no? Al final es una metodología que es amable con el perro y sobre todo es algo que te aconsejo que tengas muy en cuenta, ¿no? Cómo trabaja ese profesional, qué sistema, qué procedimiento, qué procedimientos utiliza y que tú te sientas cómodo empleándolos, ¿vale? No estoy aquí entrando a juzgar cuál, qué metodología es mejor, si la tradicional o si la más moderna, simplemente te estoy diciendo y te estoy aconsejando que de verdad es importante que tú te sientas cómodo porque al final es lo que te he dicho, ¿no? Tú tienes que aprender lo que te diga tu entrenador o lo que proponga tu programa online y tienes que ponerlo en práctica con lo cual para conseguir esos resultados tienes que interiorizarlo, con lo cual más vale que te sientas cómodo o que te sientas cómoda utilizándolo porque si no, pues lógicamente no lo vas a poner en práctica a gusto y no le vas a sacar pues el rendimiento que le podrías sacar, ¿vale? Si es algo que os quería comentar vamos a ver si veo algún comentario más porque me leo cosas y me da pie a desarrollar un poquito más el directo y a hablaros más. Vamos a ver por aquí Instagram. Bueno, aquí me ponéis muchos comentarios y muchas preguntas que se van del tema os recuerdo que estoy haciendo directo todos los días esta semana y la semana que viene pero que respondo a preguntas evidentemente no puedo responder a todas las preguntas porque van corriendo y se me pasan pero que respondo solo a las preguntas relacionadas con el tema que estamos tocando, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis en cuenta me gustaría que me hicierais preguntas relacionadas con el tema del que estamos hablando para poder contestaros y para poder pues enriquecer que me ayudéis a enriquecer el directo el programa Bueno, yo creo que vamos a ir ya acabando Bueno, os voy a dejar otra vez por aquí link para que os podáis entrar los que queráis registraros en el taller os recuerdo que el taller empieza el día 30 de este mes acaba el día 6 vamos a estar profundizando en todo lo que os explico en los directos pero sobre todo os voy a empezar ya a dar ese paso a paso esa estructura para que podáis vosotros luego empezar a trabajar sobre lo que aprendáis en esos días en el taller Nada más ¿qué más deciros? Bueno, recuerda como siempre si sigues un buen programa de educación canina tu perro y tú o incluso tu perro tu familia y tú vais a vivir en mucha más armonía vais a estar todos más tranquilos y vais a evitar esas situaciones frustrantes en las que ahora mismo pues no sabes qué hacer como por ejemplo pues ladridos en el paseo las mordidas incómodas la desobediencia o cualquiera que sea tu problema Bueno, decirte si no estás suscrito al canal me gustaría mucho que te suscribieses también si puedes difundir compartir el contenido pues me vas a ayudar a llegar a más gente y vas a estar pues contribuyendo al crecimiento del canal y a facilitarme que yo pueda seguir generando contenido si estás viendo este directo desde Instagram o desde Facebook me gustaría si no sigues todavía la cuenta que siguieses la cuenta así que me despido de vosotros y nos vemos chao chao